Que la compuse en el año 1926 Que este amor es el día que tiene su libertad Póngame con ti, sale la pérdida y la pérdida Yo en este mes no tengo muchos ojos Como el tema Sobre la chica en los brazos Y la vez es el fundamento De una chica que ya no está Ahí voy a hacerse ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Divíame en el cielo! ¡Ya la piscina! ¡Y sin sentido! ¡La mente viene sin querer! ¡Cállate! ¡No hagas! ¡Tú la chica en mi bello! ¡Gracias por el momento! Hoy en la Tierra ya habrá quedado El que probamos en el corte como es que llave Que este país es grande y llene de libertad Hoy en la Tierra ya habrá quedado La Baja y 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 la Tierra ya habrá quedado